Yo sé que van a quedar muchas preguntas por hacer, porque el tiempo es limitado, pero, y aún a riesgo de ser monotemáticos, porque muchos hemos hablado del coraje, creo que hay que seguir ahondando sobre este particular. Sí, me parece muy bien, porque hay muchos tipos de coraje, y yo creo que el superior de todos es el coraje anónimo, porque no tiene recompensa. Uno es un héroe, pero nadie lo sabe. Bueno, esos héroes anónimos son los familiares de la gente que estuvo en Malvinas, y, en nuestro caso personal, nuestras mujeres, nuestras madres, nuestros hermanos, que son los que pagaron el verdadero precio de lo que nosotros hicimos en Malvinas, porque nosotros tuvimos un gran premio, el estar con esa gente es un orgullo, profesionalmente es la cima de todo lo que hicimos, pero ellos no han tenido ningún precio, han tenido que estar 52 días pensando si ese no era el último día de nuestras vidas en las Malvinas. Esos héroes anónimos son los héroes, pienso yo, mayores de los que yo puedo hablar sin seguirme emocionando más hasta este momento. Pero quiero decir algo más, hablando de héroes. Muchas noches yo me las pasé en vela, y algunas totalmente pensando en los pilotos que les entraban a las fragatas con aviones de hace 30 años. Yo te quiero hacer una sola pregunta. Es algo que estuve imaginando todo el tiempo que estuve en las Malvinas. Cuando la gente en Buenos Aires ve caminar un piloto por la calle, ¿se pone de rodillas y lo aplaude? No sé si el hecho físico se da, pero no me cabe ninguna duda, Nicolás, porque hablamos con mucha gente cotidianamente, que es lo que vos también haces. El público sabe que allí se luchó con heroísmo, los pilotos, la gente de la Armada, la gente del Ejército, y que esto tiene que servir realmente para algo, más allá de la cuestión Malvinas. Y he hablado con gente preocupada porque algún argentino no se haya dado cuenta, tal vez, y quede al margen del esfuerzo que hay que hacer. Y esa sí es una preocupación de algunos. Bueno, yo quisiera que todos los que nos escuchan sepan que nosotros, lo que más nos duele es no estar en este momento en Malvinas.